¿Qué se concluye a partir de Julio no canta o es actor? Y no es cierto que Julio es actor y es sastre. Piden que concluyo de estas proposiciones. Lo que se hace acá, mis amados, es lo siguiente. Primero voy a simbolizar. Por ejemplo, Julio es cantante, sería una proposición. Julio es cantante, sería una proposición a la cual lo vamos a llamar P. Julio es actor, Julio es actor, a la cual lo llamamos Q. Y el otro es Julio es sastre, Julio es sastre, a la cual lo vamos a llamar R. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simbolizar toda la primera proposición. Entonces, tendríamos así. Julio no canta, o sea, P. Julio no canta, o sea, P. O, perdón, Julio no canta, dice, ¿no? Julio no canta, sería no P. ¿Verdad? Julio no canta, sería no P. Julio no canta o no es cantante, no P. O, es actor, sería Q. O, es actor. Y el otro dice, no es cierto que, no es cierto que, abro un paréntesis. Julio es actor, Q. Julio es actor, Q. Y es sastre. O sea, y R. Ya está. Ahí está. ¿Correcto? Y R. Ahora, yo quiero saber, ¿qué puedo concluir de estos dos? Lo que se recomienda, para poder sacar una conclusión, es de que los dos estén en condicional. Profesor, ¿puedes conseguirse? Claro. Acuérdate la teoría o la ley de la condicional. El O se puede convertir a condicional. ¿Cómo? Negando la primera y dejando la segunda. Si tú niegas al no P, se convierte en P. Entonces, Q. Recuerda que L equivale a L. Y está en condicional. Ahora, análogamente a esto también. Pero primero puedo aplicar Morgan. Si yo aplico Morgan, sería no Q. El I se hace O. Y acá sería no R. Lo he pasado, lo he convertido a esta expresión aplicando Morgan. Pero yo necesito que esté en condicional. Entonces, acto seguido, lo que puedo hacer es pasar el O a condicional. Para que lo pase a condicional, niego al primero, que sería Q. Entonces, el de acá que quería como no R. Ya está. Ya está en condicional. Ya está en condicional. Entonces, mira, ¿qué digo ahora? Ahora, mira lo que voy a hacer. Ahora sí ya se puede. Mira. Ahora sí ya se puede. ¿Qué tengo? Tengo si P, entonces Q. Y tengo si Q, entonces no R. Entonces, tranquilamente acá, yo ya puedo sacar una conclusión. ¿Correcto? En este caso, el término medio, que es Q, no va a participar en la conclusión. Entonces, lo que se usa es si P, entonces no R. ¿Pero quién es P? P es Julio Escantante. Y R es Sastre. Entonces, la conclusión sería, la conclusión sería, si Julio canta, que es lo mismo que es cantante, si Julio canta, si Julio canta, si Julio canta, entonces, entonces, ¿qué va a ocurrir? No R. ¿Y qué es no R? No es Sastre. Entonces, no es Sastre. Eso sería la conclusión de este pequeño ejemplo. Recuerda, cuando tú quieres sacar una conclusión de proposiciones, lo correcto, lo ideal, es que estén en condicional. Para eso se aplican las leyes de la condicional. Mira que acá participó Morgan. Participó Morgan para luego convertirlo en condicional. Y eso lo hemos hecho en la teoría. 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 CC por Antarctica Films Argentina